Yo, esta pequeña recopilación, es dedicada a aquellas personas que han perdido un ser especial en su vida Un amigo, un casi hermano, aquella persona que ha estado a tu lado En el bien y el mal, compartiendo buenas experiencias, alegrías y tristezas, dice así Aguantando las pichas, era Yo te voy a dar un consejo, tú lo tienes que seguir, pero si tú no lo sigues, pronto te vas a morir Escúchame my friend, no te metas en mi vida, porque pronto acabarás, con tu propia vida Ahora sigue mi consejo, no te quiero ver morir, lo único que quiero, es verte aquí, porque tú eres mi amigo, fiel y sincero Y no soportaría ver un amigo bajo tierra, mira que te dicen, no te quites mi consejo Y mira que ahora, mañana es petierro, tirado en esta casa 3, no me escuchan, no me miran, no lo puedo creer Así que anda, ve que si tú eres mi amigo, dame la mano y vamos donde tu enemigo Y tú que dices, quiero ver el mundo de frente, para seguir adelante, con este corillo que yo vengo Inglaterra, tu nombre está grabado en tu mente, somos aguardientes, venimos en la corriente Sigue mi consejo, no te quiero ver morir, porque no soy de Costa Rica, tampoco El Salvador, hondureño de corazón El nombre de mi grupo, se llama Killer Boy, por esto yo le canto a la nena esta canción El consejo que te di, no era pura igualdad, tu mente estaba llena de puras tonteras Porque me pendejo, porque existe tu seguir, te morir, te tiradito y yo te voy a destruir, sí, dice Así que anda, oye mi amigo, lo que vengo a decirte, somos de los Killer, no voy a discutirte Escucha mi momento, que te vengo ya diciendo más flash Mi amigo, ya te vengo ya cantando, no de por aquí, porque tengo un productor Venga que te digo, yo te meto solo el santo, mira que te digo, somos Killer Boy Sang Cada vez que me miras, te pones a llorar, no lo puedes ya creer, tu me quieres ya matar Me acercaron con la AK, me quisieron ya tirar, pero lo intentaron porque te vieron allá D.Y.O.I.D.S. Como escucha mi amigo, no lo metas en mi vida, pero si uno no lo sigue, pronto te vas a morir Ahora escucha mi amigo, no te metas en mi vida, porque pronto acabarás con tu propia vida Ahora sigue mi amigo, no te quiero, voy a morir, lo único que quiero es verte aquí Porque tu eres mi amigo, fiel y sincero No lo sé, griten Ya siento lo que digo, porque yo te lo canto, somos de los Killer, con esto yo te paso el cual Demostrando, demostrando Ah, ah Sier 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 Sier